¿Qué onda maestros dragoneros? Estamos de vuelta en otro video de Dragon City Boludo, hoy tenemos novedades zarpadas Por fin tenemos imagen De lo que va a ser el nuevo evento Y no solo eso, ahora van a cambiar Varias cosas en el Dragon City Así que te recomiendo quedarte hasta el final del video Para enterarte de las próximas novedades Que van a pasar en este juego En serio está picante boludo, ni yo me lo creo Por fin la página del carnaval del dragón filtró algo Que la verdad está bastante interesante Pero antes de empezar amigos El día de hoy empezó el pase divino Por ende nos entregaron las recompensas Y me entregaron fichas Arcoiris, me entregaron una banda Así que voy a ver si puedo subir de nivel algún hábitat Creo que no eh No, no, todavía no me alcanza Boludo está re caro subir de nivel un hábitat Pero bueno, no importa amigos El pase divino terminó La nueva temporada ya está acá El dragoncito que van a entregar en este pase divino Se llama Dragon Redención Ira Que la puta madre tiene un diseño re piola Y me gusta, me gusta Está bastante bachero y los guantecitos ahí con garras Bastante piola eh Bueno, otro dragón más Creo que son categoría 9 estos guachines Así que no tan tan piolas que digamos Pero ojo Me estuvieron diciendo De que los dragones De The Walking Dead Son categoría 9 ¿Cómo que categoría 9 Estos dragones chabón? Si salen re caros Y categoría 9 No hay chance No vale la pena Boludo No puede ser Yo pensé que eran categoría 10 Boludo Como un beat mítico Pero no Al parecer son categoría 9 ¿Me lo pueden confirmar ustedes acá en los comentarios? Porque me lo dijeron En serio Me lo dijeron Y hasta que yo no tenga uno Y no lo vea No me voy a sacar la duda Y boludo Hablando de eso ¿Se acuerdan de la oferta esa De Dragon City que sacaban los descuentos de las islas? Bueno al parecer esa oferta ya no la van a sacar nunca más No van a volver esos descuentos Porque ahora los descuentos de la isla Lo cambiaron Y solamente está disponible para aquellas personas Que no invierten tanto dinero en el juego Porque como ustedes saben Dragon City tiene un algoritmo El cual detecta a las personas que gastan mucho dinero Le ponen más ofertas Más caras para que sigan gastando más dinero Y el algoritmo donde detecta a las personas Que no meten un mango Le ponen más descuentos para tentarlos a gastar dinero Mirá te pongo el ejemplo Estoy acá en la otra cuenta En la cuenta secundaria Y acá no compro nada hace una banda de tiempo Bueno compré una hucha ayer Para hacer un video Pero no compro nada hace banda de tiempo Y acá si me sale La oferta de la isla Boludo Acá si me sale Que la puedo adquirir por 275 gemas ¿Entendés? En más la voy a comprar Ahí está La tenemos a la nueva isla Y ojo Se me acaba de desbloquear la isla de viento Y lo vieron El frame en donde se me desbloquea Y no solo eso También tengo con descuento Comprarlo por oro Así que lo voy a ampliar Lo voy a ampliar al 100% Para tenerlo Cosa de que El día de mañana No vamos a fijar Si es que sigue estando este descuento A ver Sigo ampliando Sigo ampliando No creo que el día de hoy Se le habilitó La oferta de descuento A ver No este del pase divino No 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 Es que efectivamente Solamente son para las cuentas peque Ah mirá sigue acá boludo Y me sale 360 gemas ¿Cuándo en teoría? Debería costar 650 Ey que es justo Dragon City Pero bueno Lo voy a comprar Porque también lo quiero en esta cuenta Cerramos todo esto por acá Y ya tengo la hucha lista Boludo Repiola A ver Acá voy a adquirir esta parte total Uy ya me quedé sin oro Boludo No tengo oro en esta cuenta No te lo puedo creer No Me tengo que poner a farmear oro Bueno Ese es el dato amigo Para que tengan en cuenta Y antes de continuar con este video Les quiero hablar sobre la aplicación De App Gallery App Gallery App Gallery es una tienda de aplicaciones de Huawei Que nos proporciona muchísimos beneficios y promociones Como pueden ser descuentos Cupones Y lo más importante El cashback No es necesario que tu celular Si o si tenga que ser un dispositivo de Huawei Podés instalar esta aplicación En cualquier dispositivo Android Hasta incluso los emuladores Al estilo del Knox Con App Gallery Vas a aprovechar muchísimo más tu dinero Porque en esta aplicación Vale mucho más Para poder instalar App Gallery En tu celular O dispositivo móvil O emulador Lo vas a hacer directamente de la página Con los enlaces que te voy a dejar Aquí abajito En la descripción de este video Necesitará descargar dos aplicaciones La de App Gallery Y otra llamada HMS Core Que es necesario para poder realizar Todas estas compras Una vez descargadas Todas estas aplicaciones Vas a tener que Registrarte con tu ID de Huawei Si no tienes una ID Es muy fácil crearla Y solamente con tu número de teléfono Ya la vas a poder crear Recuerda que una vez creada tu cuenta Vas a tener que configurarla Con la región de España En la App Gallery Y desde la aplicación De App Gallery Vas a descargar e instalar Monster Legend O Dragon City Que es lo que más Me interesa a nosotros Una vez cargado el juego Vincula tu cuenta de Facebook Y listo Lo mejor de todo esto Y a mi me va a resultar Bastante bueno Es que voy a poder tener Dos cuentas abiertas En un dispositivo móvil Gracias a la aplicación De App Gallery Es un beneficio extra Que me surgió a mi Y en este momento App Gallery Cuenta con un gran Cashback Del 15% Por la colaboración De The Walking Dead Con Dragon City Y Monster Legend Desde el 16 de septiembre Hasta el 6 de noviembre Vamos a tener disponible El 15% De retorno De nuestro dinero Por haber comprado Desde la aplicación De App Gallery Y no solo te vas a poder Comprar las ofertas De The Walking Dead Podés comprarte Absolutamente de todo Hasta incluido Pack de gemas Como lo hice yo En este momento Vas a ver que estoy comprando Un aguchacerdito Y me van a devolver El 15% De lo que yo gasté Me salió 4€ O sea que me van a devolver Un 15% De estos 4€ Para reclamarlo No solamente tenés que aceptar Los términos y condiciones Y listo amigo Ese dinero lo vas a poder Volver a utilizar Para futuras compras En las aplicaciones Hay algo bueno en todo esto Y es que los pagos Podés usar tu cuenta de Paypal Cosa de que en mi país No podemos usar nuestra cuenta de Paypal Para comprar productos De Dragon City Y gracias a App Gallery Vamos a tener este beneficio A la hora de realizar el pago Una vez realizado el pago Se va a activar la opción Del Cashback La cual me va a devolver Puntos Huawei Cada un punto Huawei Equivale a 1€ Entonces si yo me gasto 100€ que vale toda la colección De los dragones De The Walking Dead Me van a devolver 15 puntos Huawei Lo cual equivale A 15€ Y con ese dinero Voy a poder seguir Realizando compras En el Dragon City Solamente por haber comprado Esta promoción De The Walking Dead Me voy a poder comprar 4 guchas cerditos Fácil y gratis Sin haber invertido Más dinero Porque en App Gallery Vale muchísimo Más tu plata Y no solo eso También vas a tener Beneficios adicionales Como el programa VIP Que solamente lo van a poder Adquirir Los grandes gastadores Personas que se gastan Más de 500€ En App Gallery Con este programa VIP Vas a poder participar Con un beneficio De 1620€ Totalmente gratis Cada mes Y si te queda alguna duda Sobre App Gallery Vas a poder sacarte Todas esas dudas En nuestro Discord El cual también Lo vas a tener Aquí abajito En la descripción De este video Así que ya sabes Recuerda utilizar App Gallery Para futuras compras En Dragon City En Monster Legend Sobre todo por la colaboración De The Walking Dead Y el cashback Del 15% Va a durar Hasta el 6 de noviembre Aprovechalo ya mismo Porque acá Tu dinero Si que vale la pena Y amigos Ahora vamos a hablar Sobre la nueva actualización Que va a tener Dragon City Una actualización De van a acomodar Varias cosas Y va a aparecer El nuevo evento De combinación El que tanto estamos esperando Para llevarnos Recompensas gratis En la página Del carnaval Del dragón Ya tenemos revelada Gracias a los filtradores De esta página Por cierto Le mando un saludo Y sigan a la página Que la van a tener En la descripción Y díganle Que van de parte mía En alguna publicación Coméntenle Que le van a dar corazón Acá tenemos amigos Una imagen reflejada De cómo va a ser El diálogo El cual te va a tirar Digo Cuando entres al juego Lo entiendo Un choto El brasilero Amigos Pero vamos a intentar Leerlo Ahora Vos Aquí Nuevamente Tengo Una Buena noticia Ahora Ahora Tenemos Un nuevo evento Para vos Divertite Hay más La verdad que no entiendo El brasilero Hice lo que pude Pero bueno Ya tenemos amigos El anuncio El anuncio Del nuevo evento Y efectivamente Son los diálogos Que habíamos visto antes En el carnaval del dragón Y en esta otra imagen Tenemos revelado Un nuevo apartado De eventos Ojo al piojo Que van a acomodar Todo en un solo lugar Para las personas despistadas Como yo Que se suelen dormir A veces Y no hacer los eventos Bueno Ahora te lo van a avisar Todo en ese apartado Pequeño Al lado de las arenas Los eventos Así que vamos a ver Cómo se ve todo esto Lo ampliamos un poco más Y Dios No 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 Mejor lo pongo de este lado Acá lo ven mucho mejor Y se ve bastante Piola y original Cómo lo han Encajado todo Como pueden ver También quitaron El apartado De rescate al dragón Porque en esa zona Iba el botón De rescate al dragón Y ahora juntaron todo Y va a estar el nuevo evento Que ya lo vemos Desde acá Se llama Isla Combinación ¿Por qué tendrá Una ficha de movimientos Puzzles? No tengo idea Pero no creo Que ese sea el logo final Aunque conociendo Al carnaval del dragón Al parecer Puede ser Que ese sea el logo final Reciclaron el icono De la isla puzzle Y lo colocaron En este nuevo evento Que por cierto Dice beta Así que van a llegar Así que van a llegar Mejores cosas En este evento Más adelante Luego de eso También tenemos La isla laberinto Del lado izquierdo Y la isla carrera de viento Que son las dos Que tenemos actualmente Activadas en el juego Y en el medio Obviamente encontramos Las arenas Con un ítem En el cual nos vas a avisar Que ya tenemos Combates disponibles En las arenas Y aparte de eso Amigos El rescate está Bastante Bastante raro De un solo lado Y demasiado olvidado Diría yo Y bueno Un nuevo evento De isla de combinación Va a aparecer En este sector Entonces no creo Que salga una nueva Isla flotante Que diga isla de combinación Al parecer Solamente desde este sector Se va a poder ingresar A ese nuevo modo de juego Y nada Está bastante bueno Y a ojo Podemos ver la oferta De The Walking Dead Del lado derecho Así que esta captura Fue sacada El día de ayer O el día de hoy Creo No el día de ayer Y está muy bueno Me gusta como Dragon City Acomoda esta interfaz Bastante original Y nada No veo la hora De que se me actualice El juego Y para que llegue esto Todavía falta demasiado tiempo Supongo que A mediados del mes De octubre O a finales quizás Ya tengamos esto Disponible En todas las cuentas De Dragon City Así que amigos Al parecer Van a acomodar Todo esto El rescate a Dragon Va a pasar A otro apartado Y los eventos No van a ser anunciados En este sector Está bastante piola A mi me gustó Espero de que muy pronto Lo implementen amigos Y necesito saber su opinión Aquí abajito En los comentarios ¿Le gusta a ustedes Como quedó esto? Bueno pónganlo ahí Desquítense en los comentarios Y maestros dragoneros No se olviden Hacer los combates En las batallas En las arenas Estoy bastante contento De que el día de hoy Llegué al billón Y medio De comida En el juego Ya no sé Qué hacer con tanta comida Pero yo voy a seguir Acumulando hasta No sé Hasta que llegue Al límite del juego Pero con un billón Estoy ansioso Por una happy Favor de comida O un frenesí Como le dicen ustedes No veo la hora De que llegue el frenesí Chabón Me tengo que gastar Toda esta comida Ya Y amigos Tengo un montón De recompensa Para reclamar Por cierto Ya me puedo llevar El cofre De colección Pero esto Lo voy a abrir En directo Quizás el día de hoy Más tarde a la noche Para que tengan en cuenta De que vamos a estar En directo El día de hoy Pero hoy lo que voy a hacer Es abrir estos cofrecitos Donde me pueden salir 50 gemas Lo abrimos Y vamos a ver Si tenemos suerte Bueno 3 está bien Aunque sea Vamos avanzando Abrimos otro más A ver 3 gemas por acá Otro más Así rápido Rápido Porque el video Me está quedando larguísimo 3 gemas Bueno No me están tocando 2 que es lo peor Y uno más A ver No me quedan 2 más A ver este que me sale 3 gemas Ok Y el último cofre En serio En todo me van a salir 3 gemas chabón Vamos a abrir el último Acá me van a dar Las 50 No puede ser En todo me salieron 3 gemas ¿Será que fue Modificado el cofre? No tengo idea Pero ya no puedo Seguir reclamando más Ya era el último ese Y lamentablemente No puedo seguir abriendo más No me salieron las 50 Pero ojo Me salieron varios De 3 gemas Aunque sea Fueron como unas 15 O 12 gemas Gratis Así que amigos Ya está Dicho todo esto No se olviden Pasarse por el directo Que vamos a hacer El día de hoy Oh Y acaba de terminar El cofre La alianza Y yo diciéndole Que hagan sus combates Boludo Vamos a reclamarlo Y nos llevamos Más gemas gratis Abrimos este confrecito Y nos llevamos 105 Vamos la alianza Loco Aportando en la alianza Como tiene que ser Y bueno Yo tengo que ahora Rajar de la alianza Para hacer truque Con mi amigo Mr. Pool Así que amigos Nada Que decirles Muchas gracias Por ver este video Hasta el final Espero que les haya gustado El primer anuncio Que hago En promoción Con Huawei Espero que usen Esta opción Para poder obtener Un cashback De descuento Amigos Eso fue todo Me despido Y será hasta la próxima Adiós maestros Dragoneros Amigos